¿Se cae uno? ¿Siempre se cae uno? ¿Por qué se cae uno, eh? ¡Que cae un gatito! Y la morilla está por caer también ¡Pum! Bueno Es un cajón abierto Por si se caen, se caen adentro del cajón Porque son muy inquietos Hoy es Hoy es 7 de enero De febrero De enero De 2016 Y son más o menos Las once y media del mediodía Los gatitos tienen Once días, gatuzca Y está todo bien Somos muy felices Very felices A ver enero Doesn't lo favorites Perfect, everybody They can know You're in there They can know Ça, you know To be like Yeah, honey OrТы Just you know